hola en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer memes de la manera correcta esta es la guía definitiva para que aprendas a hacerlo hay muchos vídeos en internet que te enseñan a hacerlo pero la mayoría están en internet sagas así que empecemos primeramente quiero aclarar algo que meme no es lo mismo que macetero meme es poner la lengua en el perene es masticar es el entrenar tus músculos solos primeramente conoce conoce tu boca quiero que pongas un espejo delante y abre tu boca y quiero que empieces a mover tu lengua por toda tu boca hasta una vez hayas hecho esto quiero que digas y que la última letra la mantengas por ejemplo los músculos